¡Eh! ¡Muerda que se parta! ¡300 y nos encontramos aquí en un nuevo directo de golpe! ¡Esta vez estamos acompañados por el Spirizio My Crack! ¡Hola! Y el inútil de Raptor. ¿A mí me llamas guapo o no te respondo, cabrón? A ver, oye, 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 oye. ¡Eres fuerte! Vengo competitivo, vengo a ganar esta partida. ¡Soy el mejor! ¡Aú, aú, aú!